Mi corazón Un beso yo de dos Sin olvidar Nuestra felicidad Mi corazón Un beso yo le doy Y ser tu amor Por la eternidad Estando solo mi amor Hoy empiezo a recordar Por eso mi vida En mi mente siempre está Cuando te vi Mi corazón Mi corazón Y en ti miré Mi sueño en realidad Y en ti miré Si me amas tú Como te quiero yo Mi sueño en realidad Mi sueño en realidad Mi sueño en realidad Mi sueño en realidad